Yo voy a estudiar mucho en la universidad, mis compas ingenieros No le apetece echar un trago, Richard Mi familia, quien hizo esta comida, está horrible Yo en la cocina Dios dame fuerza que ya me voy a rendir Tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte Porque si no lo haces, esta semana vas a perder dinero Toca educación física y cae una gota del cielo El profe Y murió, fin del video Cuando tengas que elegir entre tu novia y tus amigos Recuerda quien te dio una mini escudos en pisos picados Los que estudiaron diseño gráfico buscando trabajo Enfrentamos con una realidad muy diferente Hola, soy Sander Nunca he conocido a un militar, chica No sé cómo será eso Pero cómo será, ¿no? Que te dice ¡Alto! ¡En posición! Y tú, ¡ay, posición! Pero, diablo, señorita Mi mejor amiga Te lo juro por mi mejor amigo que le caiga un rayo Que eres el único con el que hablo Yo en mi habitación Según un reporte del sindicato de trabajadores del mar Los empleados masculinos ganan 30% más que sus compañeras femeninas Así se hace chicos Alcancemos el 40% ¡Me van a afunar! Yo con mi cliente después de perder el juicio X, ¿y qué hicieron en sus vacaciones? Yo PC, dormir PC, dormir PC, dormir PC, dormir PC, dormir PC, dormir La directora Hay fuertes lluvias No creo que sus profes asistan hoy El profe de matemática Yo tratando de grabar un video estético y me pasa No puede ser Amor, tenés dos opciones Lavar los platos o ceñebros para salir con tus amigos ¿Qué escoges? Dos ¿Seguro? Más que seguro, el dos ¿No quieres cambiar? No, 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 no quiero cambiar ¿Quieres ver? Sí, vamos a ver Te tocó lavar los platos ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! La gente del campo escogiendo cerraduras para su portón Skip, skip Pero ¿cuándo es este juego? ¡Oh, bueno! ¿Dónde está este? ¡Oh, la escalera! ¡No, no! ¿Cómo estás, papá? ¿Qué haces, amigo? Amigo, ¿qué haces? Amigo, eres un enfermo Me da miedo disfrazarme de la muñeca del juego del calamar Y que me digan Ah, perro, traes el de ñoño Si te brillan los ojos es porque eres je... No sé, a mí no me brillan, así que no sé, supongo que no soy... Subestima el filtro, no... Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Tú viendo un review de algo después de comprarlo Y pase lo que pase, mi consejo personal es no comprarse este iPad Es muy, muy, muy mala Puro p***o se la compraría Está carísima Y no vale la pena No la compren, por favor No hagan eso No, manches No, a ver, chance es una p***a Qué mala suerte Cuando tu novia es un 10 de 10 y van caminando por la calle Todos están contra ti, Bart Debes matarlos a todos Vázquez Bustamante Presente, ingeniero Vega, ve la verga Ve, ve la guerra ¿Cómo? Vuelve, ve la guerra Chale, ya la cagué, ¿verdad? Disculpe, discúlpe, discúlpe No, no, Dios, discúlpe, discúlpe, no No, no, ve la guerra ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan duro? El mundo, si WhatsApp pusiera la opción de editar mensaje Señor, no se puede cruzar por acá, no ve que están pasando los autos Un país corrupto se fue de todo ¿Qué es eso, amigo? Corre, corre, corre No, manches Tener amigos gues no te excusa de la homofobia Tener mamá y hermana no te quita lo machito Solo entendí que tu papá te abandonó ¿Cómo vas a decir eso? Nadie, el güey adicto a los videojuegos ¿En dónde caemos, gente? Mira, acércate Pisos picados Salty Springs Ese hombre está mal de la cabeza ¿Dónde caemos, gente? Yo después de haberle contado algo a mi hermano y luego se lo cuenta mi madre ¿Me pasa la sal, por favor? Gracias, Judas Siempre he confiado en ti Cuando me quedas sola es con el perro de mi novio Gonzalo Júrame por tu mamá que yo soy la única mujer que tiene Pablo ¿Es el día donde Agustín 51 returns? ¿Es el día donde Agustín 51 vuelve a ser lo que era? ¿Es el día donde Agustín 51 le va a poder dedicar a todos sus seguidores este tiro a esta gaviota negra? Bueno, lo intentamos Nah, el elegido de Dios, definitivamente ¿Sabías que la palabra que leas es la que vas a escuchar? A ver, hay que probar con Vendetta Vendetta, Vendetta, Vendetta Yo solo puedo decir Vendetta Ahora con Vendetta Yo solo puedo decir Vendetta No, manches, esta güey es del diablo Así se dan ganas de unirse al lado oscuro ¿Qué viste? Vendetta 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 Vendetta